Muy buenas a todos, yo soy Friki Y hoy vamos a aprender a hacer GIFs animados con nuestra cara, totalmente personalizados Vamos a usar dos aplicaciones que lo están petando pero cosa mala Con ellas vamos a poder hacer cosas tan chulas como estas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes quería aprovechar la ocasión para darle las gracias a mi amigo y vecino Jorge ¿En serio Jorge? Porque él es el que me ha hecho esto que veis aquí El logo en 3D con una impresora 3D ¡Fijaos que chulada! Y además me vale para tocar el tambor Pues eso, que me encanta Que por cierto mi colega es youtuber, Bifinisher Así que si os gustan las corridas multitudinarias Aquí os dejo su canal Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo Tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup Además de enlaces a mis redes sociales Incluido mi canal de Telegram En el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos Muchas de las cuales son por tiempo muy limitado Así que no te duermas y corre que vuelan Bien, la primera aplicación que vamos a ver se llama Morphing En la descripción del vídeo tenéis los enlaces a todas las aplicaciones, ¿vale? Entre otras cosillas Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacernos una foto de nuestro careto Yo ya tengo hechas varias Si hago clic en este icono Veis que tengo hechas varias Estuve probando con distintas iluminaciones y tal A ver cuál iba mejor La mejor foto que podemos hacer es con nuestra cara totalmente iluminada Con el mínimo de sombras posible Entonces, de estas cuatro, la que mejor va es esta que tengo seleccionada Como veis nos permite hacer tanto un selfie con la cámara del móvil También podemos acceder a la galería Y seleccionar una de las que tengamos ahí hechas Por ejemplo, si nos hemos hecho alguna con una cámara reflex O tenemos la foto de carné en el móvil Pues podemos cargar esa La foto de carné seguro que será de las mejores opciones Entonces, una vez seleccionada la cara Nos vamos a ver en el principal Es súper sencilla la aplicación Buscamos una animación que nos guste Por ejemplo, esta Y como tarda un ratillo Pues nos pone una especie de trivia en perfecto inglés Juegamos, playa, ya ha acabado Le damos Get your GIF Y aquí tenemos el GIF Que podemos guardar en el móvil O que podemos compartir por WhatsApp, Snapchat, Instagram y otros Bien, una vez que hemos hecho uno Veis que nos aparece un iconito de una aspa en la esquina superior derecha de cada GIF Una vez que ya lo tenemos hecho, si lo volvemos a dar Ya no tenemos que esperar, nos sale inmediatamente Se queda como almacenado en el servidor ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos personalizarlo más Si nos damos a estos tres puntos Podemos irnos, además de las caras Que es donde estuvimos antes Tenemos outfits Outfits sería como el vestuario El vestuario también lo puede cambiar Aquí tenemos varios de clubes de fútbol Diversos Es decir, si escojo por ejemplo este de Star Wars Cierro aquí Como veis ya me ha desaparecido el aspa de antes Porque claro, el resultado sería totalmente distinto Si le doy otra vez Get your GIF Y aquí lo tenemos Me ha cambiado hasta la ropa Y con estas historias ya os digo yo Que los colegas flipan y bastante También hay que decir que esta aplicación Cada X tiempo se actualiza Y suelen salir nuevas animaciones Y no tiene mucho más que contar Así que pasamos a la siguiente Bien, la siguiente aplicación se llama Doublicat Un bonito nombre para un gato Y al igual que la otra También trae GIFs de ejemplo Pero esta tiene la particularidad De que los GIFs tienen como más fotogramas por segundo Son como más fluidos Eso por un lado Y por el otro lado Es que en la otra aplicación Te cambia la cabeza entera Y en esta te cambia solo la cara Como en estas famosas aplicaciones Que hay de cambio de cara Que hacen auténticas viguerías Solo que este lo hace con una única foto Y como en la otra aplicación Necesitamos una foto de nuestra cara Entonces le damos abajo de todo a la derecha En este iconito de aquí Yo ya tengo hecha una Este programa tiene una pega Respecto al anterior Y es que este solo te permite hacer Un selfie con la cámara de tu móvil No te permite acceder a la galería Para cargar una imagen Que tengas En la galería Entonces voy a darle a más Voy a hacérmela sin las gafas Porque va a quedar mejor el resultado La pega de este programa Pero bueno Mira la cámara Y me hago la foto Y le doy aquí a OK Y me vuelvo a poner las gafas Para poder ver algo Selecciono la última cara Y nos vamos para atrás Ahora voy a seleccionar Uno de estos GIFs No sé Yo que sé Este Le doy a Reface Aquí no hay trivial Y aquí lo tenéis Me ha cambiado solo la cara El pelo y demás Que lo deja igual Pero bueno El resultado es bastante Bastante conseguido la verdad Al igual que en el otro Nos deja guardar el resultado Compartir en las stories de Instagram Y si le damos amor Pues en otros En otros programitas Otras redes sociales Etcétera Voy a guardarlo Podemos guardarlo como GIF O como vídeo Voy a darle como GIF Obviamente Como solo cambia la cara Si yo que soy un macho machote Le doy a esta china de aquí Y Reface Va a quedar una cosa un poco extraña Guapa Vamos a darle a esta La publicidad que no falte Esta como es un poco de lejos Pues no se aprecia mucho Lo ideal son Los GIFs de cerca Entonces seleccionamos esta Por ejemplo Esta como tiene sombras en la cara Quiero ver a ver Como lo hace La publicidad no es muy intrusiva Porque te sale cuando estás esperando Te da un poco igual Fijaos que aplica las sombras Y todo O sea que está bastante logrado Y esto es todo Espero que os haya gustado Decidme si conocéis Alguna otra aplicación Por el estilo Porque yo de momento Son las que conozco Y la verdad es que lo petan Bastante Y lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Recordad compartirlo Y si no queréis que os pique Dale, dale, like Vamos chavalas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!